Ese tipo me pone de los nervios Mira, hay nadie Buscamos en esta habitación Maldita sea, aquí no funciona Acá está Hay algo ¿Es este armario? Que cojones Esto pues aquí ¡Papita gatita! ¡Aquí nada! El tipo no lo ha jugado, pero viene ¡Aquí nadie! Solo nos queda la opción de bajar María, bájate primero Si moría alguien, que sea tú ¿Qué hacía así? ¿Qué hacía así? Mojemos No, me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido Ma vi Mátele No Mátele ¡Suscríbete al canal! 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 No aguanto más esta sesión. No sé, no quiero que damos de aquí. ¡Espérense, chato! ¡Espera! ¡Que vale! ¡Apa! ¡Pedadito! Si vienes aquí, tú también. ¡Testigo! ¿Tú te vienes? No, yo vengo aquí. Yo vengo a que rechazar. ¡Ya vengo a armar! ¡Toma! ¿Y la otra? ¡Gradámonos! ¡Han aguantado más! ¡Gradámonos! ¡Esquí, espera! ¿Alguna colección de una de estas? No, nunca he usado una. ¡Es muy fácil! ¡Apuntas! ¡Te apretas al latín y ¡pum! ¡Ya está! ¿Es de verdad? Mira, si estás aquí, en compartimento de la bola. ¡Vamos! Comprendo. ¡Sufruy, caído! ¡Buena muerte! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Deja no me muere! ¡No me muere! ¡Vamos abajo! ¡No me muere! 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 Lo primero he visto una sombra. Ya no se ve una mierda No se, ese niño, huele En la mierda Sale de ahí De donde? De ahí ¿Ha sido eso? No me empujes, no me empujes tranquilo No, no ¡cara se ha hecho! ¿Me 바pes llenando? Venga matando Es una crona ¿M Anything! Summonía ¡Maldito grito me estorba! ¡Varde a esta escoria! ¡Vienes! ¡Maldito! ¡Venga, te congas bien! ¿No puedo seguir? Creo que este es el final del camino. Nunca es el final del camino. Sí. ¡Los camones deben morir! ¡Ah! ¡Por qué todo es! ¡Todo esto! ¡Tengo la suerte! ¡Continúas en mí! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡No te pierdo dejar aquí! ¡No te pierdo dejar! ¡Más! ¡Todo lo que queríste! ¡Úntimo favor! ¡Venga, tío! ¡Vente conmigo! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Es el final! ¡Dile! ¡Dile a la tía, que no volveré a caerse por Navidad! ¡Dile! ¡Mírame! ¡Dile al pequeño Timmy! ¡Que no volveré a jugar con él! ¡No puedo! ¡Ay, si puedes! ¡Ay, si puedes! ¡Dile a la tía, que Timmy importa! ¡No! ¡Vente conmigo! ¡No podré! ¡Estás opinando el camino, amigo! ¡Después de todo! ¡Empezabas a caer bien! ¡Dile a la tía, ¡vamos! ¿Sabes qué? ¡No pienso subir ahí arriba otra vez! ¡Pues lárgate! ¡Esta vez pienso entrar ahí y cargarme a muchos de esos bichos! ¡Lárgatelo conmigo! ¡Pero mucho! ¡Siempre uniré a las cosas! ¡Esta vez no! ¡Será diferente! ¡Esta es la moraleja de esta película! ¡Ay, sus hijos de puta! ¡No van a volver! ¡No van a volver! ¡No van a volver! ¡Vamos a volver! ¡Es un hijo de puta! ¡No van a volver! ¡No sé! ¡Miraste todo el matigado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren esta bal Viaja de esta puta! ¡Su putas! ¡Súbre el de la coca fuerte que se mató! ¡No van a volver! ¡No van a volver! ¡A ti! ¡Hasta la próxima vida! ¡Tío! ¡Vale! 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 ¡No hay barquero! ¡No hay barquero matino! ¡Está en la tía! Bien, soy buen río ¿Qué hace con tu sucio dinero? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene lápiz? Con tu sucio dinero ¿Qué hijo de puta eres? ¡Desaprofizados! ¡Mirad! ¡Muárete! ¡Sucio bastardo! ¡Malditos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Jaime? ¿Y Carlos? Salí del puerto de la guía. ¿Qué? ¿Ellos también? Sí. Hay que salir aquí ya. Y hay que desnudir a ese tipo. Sí, vengámonos. Vamos. ¿Pero que salí ya? Salgo por aquí. ¿Quién está mi casa? ¿Qué hacen aquí? Un castado. Aquí vos. ¡Salud! ¡Ven aquí, mujer! ¡No! ¡Dios! ¿Quién está aquí ya? ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Muy bien. Así que esto ha sido ellos muy bien. Le quito el sombrero. ¿Cómo que eso? ¿Qué tal he sido brotofa? ...¿Qué hilvido? Respecto a eso, colega, ¿tú estás alli querido? Ponía a tomar tiempo que me cae todo. ¿Cómo que es esto? ¿Tú estás con ellos? No lo voy a creer. Yo lo he pillado. No lo voy a traer. 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 Tu vendras con los zombies O con el delineo, esto no nos importara ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!